Adiós mi patria querida, ya no te volveré a ver Adiós ciudad mexicana, tú que me vistes nacer Te voy de ti para siempre, porque tengo que partir Tal vez así estará escrito, que así tenía que morir Las estrellas han llorado, porque te fuiste de aquí México se encuentra triste, pues se ha quedado sin ti En los ángeles quedaste, pero volverás aquí Porque tu patria querida, siempre velará por ti Tú te has ido para siempre, pero serás inmortal Porque fuiste el gran estrella, de fama internacional Adiós oh gran mexicano, orgullo de mi nación Adiós a Pedro Armendariz, va para ti mi canción Adiós a Pedro Armendariz, va para ti mi canción Adiós a Pedro Armendariz, va para ti mi canción Adiós a Pedro Armendariz, va para ti mi canción